Fue ante el cambio de reglamentación para el pago de IVA en las importaciones temporales que Index Chihuahua llevó a sus socios el curso de manejo y administración de plataforma de anexo 31 para el sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Aquí, especialistas en el tema ofrecieron toda la información que permitirá cumplir con los requisitos que a partir de este 2015 establecen las leyes mexicanas para el pago de IVA en las mencionadas importaciones temporales. De esta manera, al obtener la certificación en materia de IVA y EPS ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las empresas no tendrán que destinar recursos para el pago de IVA, pero sí mantener un registro permanente de sus movimientos en esta cuenta. Fueron representantes de los departamentos de aduanas y finanzas de nuestras empresas asociadas los beneficiados con la información de este recurso, que dejó en claro la mejor forma de administrar esta cuenta y mantener la certificación correspondiente.